Los ganadores se van a casa y follan con la reina del... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La verdad, ahorita ya lo tenemos, no me importa, ya no lo mantengo. Sabes que tú te vuelves un maldito torpe, la relación es mala con el rap. Es secreto a voces, pero sabes si eres mierda. Estás muy por la verga, tienes un hijo. Y aparte con tu prima, no mames, pendejo, eres como Venezuela. Sí, la verdad, ahorita yo soy como Venezuela. Para que veas que esa rima te contesta. Yo tengo un hijo con mi primañera. Es que la sangre azul nunca se riega. La sangre azul nunca se riega a estas manos. ¿Quieres competir en la instrumental? No mames, pendejo. Esto está muy fácil. Como dice, sangre azul sí parece más platuani. Claro, está claro, soy mejor. Yo tengo sangre de un pinche gladiador. Yo con el hip hop tengo una relación. Porque a veces me dio violo y a veces hago el amor. ¡Tiempo! Segunda round, dos minutos, cuatro por cuatro, libre. Termino Perl, empieza Perl. ¡Vamos! Dale. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Qué bonito, qué bonito, tu maldito intento. Lo malo que no puede, con pinches dialectos. Yo estoy en Olimpo, yo soy un morfeo. Próximamente gladiador de maldito coliseo. Maldito coliseo, pero ya te gané. No compitas, no tienes estilo aquí, pobre Perl. Yo estoy tan pinche fuego que podría ser guachicolero y de Tultepec. Sí, la verdad ahorita este me va a ganar. Tiene nivel, no voy a negar. Él tiene talento, él me puede derrumbar. Tú ya me ganaste, te contaste tus point line. Te contaste tus point line, pero sabes que nunca clavas. Estuvo buena, aunque no la entendieron mis camaradas. Hablando del Olimpo, yo me siento caronte y te llevo para el cosito. La verdad ahorita, claro, te estructuro. Soy seguro, no me controla, yo soy como el cianuro. Yo ya no respeto a estos pinches mediocres que se pintan el pelo de Broly, pero se volvió puto. Se volvió puto, pero sabes que esto es un cabrón. Yo no soy Broly, perdedor. Aquí yo estoy en modo Dios. Y sabes que te parto en la vista. No se está volviendo gris, me estoy en doctrina egoísta. Sí, a huevo la verdad, yo voy con camaradas. Pásenle pa' la calle, este pinche camarada. En serio, yo rapeo siempre con mi banda. Esto es Dragon Ball, ha, si nos votara. Un, dos, tres, dos, uno, tiempo. Espera, no entendí que te escucho. Un, dos, tres, dos, uno, tiempo. Me quieres competir, pero tú suenas a mierda. Estás muy idiota, sabes que te meto la verga. Hicieron una combinación, si nos votara. Te confundiste, putito, te pusiste los de tu jefa. Porque es que es la verdad que no me gana. Para que veas que yo te sigo en la batalla. Tú eres papá de Broly, tú eres Paragas. Pero solamente, claro, no las paras. No las pararás, pero sabes que te clavarán espadas. Sabes que van a tu espada y te callarás. Sabes, te gané y te parto. Y aparte, que te piso en el cel. ¡Tiempo! ¡Bru, bru, 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 bru! Muchos jueces, voy a escuchar el funkyo de la gente. ¡Tres, dos, uno! ¡Reactución! 3, 2, 1, tiempo Te tengo que matar, ver que eres mi hijo Y aparte te lo digo, se siente terremoto este pobre viejito Pero en la réplica siempre viene el masquerito La verdad ahorita claro que te gano Yo soy como Cristo, clávame los clavos Que yo soy tu hijo, maldito novato Si mandeas real a la venga, que se espera el chavo Que se espera el chavo, pero yo ya te gané una vez Y te traía de a chavo aquí, pobre perro Sabes, está muy cabrón, yo no te pongo clavos Es con destornillador Si, la verdad este bien es de sofoca Es donde está el mingadón, mi mente cuchiza broca Tu solamente estás muy idiota Aprende de buenas barras y no cierra la boca Aprende de buenas barras y cierra la boca Eres muy idiota, eres muy idiota Te gano en las instrumentales Tu aprende de barras y de barras integrales Si, claro, de barras integrales Yo ya me formo, soy de los generales Tu ya degeneras, mi pinche generación Y por eso no le caes bien a los malditos compases A los malditos compases y eso fue una rima buena Y aparte se la aplaudieron, creo que está muy de la mierda Hermano, ¿quién se la aplaudió, carnal? Creo que tienes un pinche cromosoma de más Si, la verdad está claro, tú pierdes Para que veas que tú no eres muy fuerte ¿Quién me la aplaudió, ese güey inteligente? No mames, no trates, de lado la gente De lado la gente, yo te gano con mi actitud Tengo el nivel como para estar en la Red Bull Lo insulté, le dije, ¿cuántos cromosomas tienes? Me dijo, ah, pues tengo más que tú Pero yo te gano para que veas Tú te vas para el reparto A huevo, tengo el nivel para estar en la Red Bull Pero no mandas video, próximamente el otro año Yo no digo esa mamada, todavía no me quiero inscribir Creo que no estoy listo, no estoy listo Pero sabes que tú estás muy pendejo Tú ya tenías tu lugar, pero se te pasó el momento ¿Ya ves, pendejo? ¿Cómo te contradices? Que estás listo, pero que ya perdiste No mames, que tú no tienes los niveles No te sientas fuerte, que aquí soy referente ¡Tiempo! No tengo gente, esto dicen Tres, dos, uno ¡Cresa! Los ganadores se van a casa y follan con la reina de... ¡Suscríbete al canal!